El lunes le dijo a Martes que miércoles se fue a cenar con jueves para esperar a viernes. El lunes le dijo a Martes que miércoles se fue a cenar con jueves para esperar a viernes. El lunes le dijo a Martes que miércoles se fue a cenar con jueves para esperar a viernes. El lunes le dijo a Martes que miércoles se fue a cenar con jueves para esperar a viernes. Y sábado y domingo se fueron a jugar. La semana va a empezar.